Durante la carrera por la presidencia del Barça, sonaron muchos nombres de entrenadores para dirigir al conjunto catalán la próxima temporada. El de Xavi Hernández era uno de los más sonados, pero según ha podido saber TV3, este martes Ronald Koeman se ha reunido con Joan Laporta y el nuevo mandatario Cule le ha prometido seguir en el cargo la próxima campaña. Según la citada fuente, el encuentro ha durado 45 minutos y en él también ha estado presente Rafa Justen, el nuevo vicepresidente deportivo del club. Koeman comenzó su proyecto en la ciudad con Dal con dudas, sobre todo por los resultados, pero ahora ha dado con la tecla y ha sido capaz de clasificar al Barça a la final de Copa y de estar luchando por la Liga, algo que parecía utópico algunos meses atrás. TV3 también asegura que Koeman le habría pedido a Laporta tener la última palabra en cuestión de fichajes, en cargo que ahora caerá en manos de Ramón Planes y Mateo Alemán. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.